¡Aplausos! ¡Ajá! Me gusta mucho leer, viajar, lo típico. Y si gano el dinero, pues tenía pensado hacer muchas cosas, pero lo primero es comprarme un móvil, porque lo acabo de reventar contra el suelo. ¡Ahí va! ¡Y eso no ha caído aún! Y nada, y luego quiero hacerme un vestidor gigante en mi casa y hacer un curso en condiciones de repostería creativa. ¿Pero cómo hacerte un vestido gigante? ¡Un vestidor! ¡Ah, un vestidor! ¿Dónde va con un vestido gigante? ¡Hola! Un vestidor, un vestidor en casa ahí, así en plan... Sí, 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 en el vestido. ¡Muy bien, muy bien! ¡Oye, qué ojo más bonito cuanto es rimel, eh! ¿Te gusta? ¡Gracias, gracias! ¿Te gusta un poquito? Sí, 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 me gusta. Un poquito de rimel. Muy bien. ¿Has visto que me fijo yo? Ella lo vale. Ella lo vale, claro que sí. ¡Vamos a jugar! ¡Lo hacen Sara y Mercedes! La primera pregunta es, eh, jugamos ahora entre tres. La primera pregunta es para ti, Sara. Tenemos que responder, o rosa, o margarita, o orquídea. ¿Vale? Estas son las tres opciones. Empiezas tú, Sara. Flor que me quiere, no me quiere. La margarita. Margarita. Correcto. Mercedes. Aparece en el logotivo el SOE. La rosa. La rosa. Muy bien. Juega Sara. Pizza de tomate, mozzarella y albahaca. La pizza margarita. Pizza. Margarita, sí señor, Mercedes. No, sí, Mercedes.